que miente, eh, nadie desprecia a Renata, ¿no? Y Alfonso, pues, la va a arrepentir de no haber aceptado ese cariño. Exactamente, es una mujer vengativa, ni yo de nadie, y les va a hacer la vida complicadísima. Ay, pues, vamos a ver, ¿no, maestro? ¡Corre, videro! Existe una probabilidad muy alta de que Santiago no pueda volver a caminar. Desde hace tiempo no eres más que un estorbo en mi vida. Ya no sirves ni siquiera para pasar una noche en la cama. Es que le tengo una mala noticia, padre. Su sobrino Santiago tuvo un accidente. Supongo que Mariela te está apoyando también, ¿no? Sí, sí, se ha cortado mañana. Me voy a llevar a mi hijo de aquí y lo voy a internar en el mejor hospital de México con doctores de verdad. Está en su derecho de hacer lo que mejor le convenga. ¿Qué pasa? ¿En dónde estoy? No digas nada, Adri. El licenciado Hidalgo me ha estado ayudando con el asunto de los terrenos. Encontró a uno de los supuestos testigos que estuvieron presentes cuando Demian Ferrer falsificó el testamento de mi abuelo. Quiero que le llames a Mariela. ¿Te duele algo, hijo? No, solamente quiero hablar conmigo. ¡Ándale, pues! ¡Ándale, pues! ¿Y usted? ¡No, cañón! Renata es de almas, Tomar. Debería estudiar ruso y entretenerse en algo en lugar de andar buscando pasiones prohibidas. ¡Ay, ya sé bien! Bueno, la telenovela que fomentó la carrera de aviación. También todos los hombres quisieron ser pilotos y ellas azafatas. Fue Ana del Aire. Con Angélica María. Con Angélica María, Andrés García, Fernando Allende. Sobrecargos a esto. Es sobrecargos. No les gusta que le tiran azafatas. Exacto. Es sobrecargos. Es sobrecargos. El uniforme muy bonito de una línea aérea muy famosa. La historia de Fernanda Villelli que fue la primera escritora. Andrés García. Fernando le daba apura. Y Fernando Allende. Mira, besito de pollito. Qué pollito. Exacto, el piquito. Ajá. Pues amerita una nueva versión. Es bonita historia, además. Es muy bonita.